A las 9 de la noche de este 11 de abril, el Papa Francisco presidió la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro, celebración central del calendario litúrgico y que marca el fin del silencio del Sábado Santo para entrar en el gozo de la Pascua que celebraremos durante 50 días. En su homilia, el Papa recalcó que el mensaje pascual es ante todo un mensaje de esperanza porque sabemos que Dios nos salva de la muerte, pero también nos llama a ir con Él a nuestras propias Galileas para desde ahí comenzar de nuevo nuestro compromiso misionero y llevar a todos los rincones el canto de la vida que vence a la muerte. Escuchemos la Homilia del Papa traducida al español. Después del Sábado, las mujeres fueron a la tumba. Inició así el Evangelio de esta Vigilia Santa con el Sábado. Es el día del Triduo Pascual que más descuidamos, arrebatados por la temblorosa espera por pasar de la Cruz del Viernes al Aleluya del Domingo. Este año, sin embargo, percibimos más que nunca el Sábado Santo, el día del gran silencio. Podemos reflejarnos en los sentimientos de las mujeres en ese día. Como nosotros, tenían en los ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada que ocurrió demasiado rápido. Habían visto la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor le acompañaba el miedo. Tendrían la memoria herida, la esperanza sofocada. Para ellas era la hora más oscura como para nosotros. Pero en esta situación las mujeres no se dejaron paralizar. No cedieron a las fuerzas oscuras del lamento y el remordimiento. No se encerraron en el pesimismo. No huyeron de la realidad. El Sábado realizaron algo sencillo y extraordinario. En sus casas preparan los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renuncian al amor. La oscuridad del corazón se encendió la misericordia. La Virgen en el sábado, día que le será dedicado, ora y espera. En el desafío del dolor, confía en el Señor. Estas mujeres, sin saberlo, preparaban en la oscuridad de aquel sábado el alba del primer día de la semana, el día que cambiaría la historia. Jesús, como semilla en la tierra, estaba por hacer germinar en el mundo una vida nueva. Y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a la esperanza a florecer. ¿Cuántas personas, en los días tristes que vivimos, han hecho y hacen como aquellas mujeres, sembrando semillas de esperanza, con pequeños gestos de atención, de afecto y de oración? Al amanecer, las mujeres van al sepulcro. El ángel les dice, ustedes no tengan miedo, no está aquí, ha resucitado. Ante una tumba, escucharon palabras de vida. Y después encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirma el anuncio y dice, no teman, no tengan miedo, no teman. He aquí el anuncio de esperanza. Es para nosotros, hoy. Hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. Esta noche, conquistamos un derecho fundamental, que no nos será arrebatado. El derecho a la esperanza. Es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es el mero optimismo, no es una palmada en la espalda, o unas palabras de ánimo circunstanciales, con una sonrisa pasajera. No. Es un don del cielo, que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Todo irá bien, decimos con tenacidad en estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo. Pero con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más audaz puede evaporarse. La esperanza de Jesús es distinta. Pone en el corazón la certeza de que Dios sabe llevar todo hacia el bien, porque incluso de la tumba hace salir la vida. La tumba es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una historia nueva donde se había puesto una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el corazón. Por ello, no cedamos a la resignación. No pongamos una piedra sobre la esperanza. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel. No nos ha dejado, no nos ha dejado solos. Nos ha visitado. Ha venido en cada situación nuestra, en el dolor, en la angustia, en la muerte. Su luz ha iluminado la oscuridad del sepulcro. Hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza. No te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo. Con Dios nada está perdido. Ánimo. Es una palabra que en el Evangelio sale siempre de la boca de Jesús. Una sola vez la pronuncian otros para decir a un necesitado, ánimo, levántate. Jesús te llama. Es Él, el resucitado, que nos vuelve a levantar a nosotros, los necesitados. Si eres débil y frágil en el camino, si caes, no temas. Dios te tiende la mano y te dice, ánimo. Pero tú podrías decir, como Don Abundio, el valor uno no se lo puede dar. No te lo puedes dar, pero lo puedes recibir, como un don. Basta abrir el corazón en la oración. Basta levantar un poco esa piedra puesta en la entrada del corazón para dejar entrar la luz de Jesús. Basta invitarlo. Ven, Jesús, en mis miedos. Y dime también a mí, ánimo. Contigo, Señor, seremos probados, pero no perturbados. Y no importa qué tristeza habite en nosotros, sentiremos que debemos esperar, porque contigo la cruz florece en resurrección. Porque tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches. Eres certeza en nuestras incertidumbres. Palabra en nuestros silencios. Y nada podrá jamás robarnos el amor que nos tienes. Este es el anuncio pascual. Anuncio de esperanza. Este contiene una segunda parte, el envío. Vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, dice Jesús. Jesús. Los precede a Galilea, dice el ángel. El Señor nos precede. Nos precede siempre. Es hermoso saber que camina delante de nosotros, que visitó nuestra vida y nuestra muerte para precedernos a Galilea. Es decir, al lugar que para él y para sus discípulos recordaba la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día. Pero Galilea para los discípulos era también el lugar de los recuerdos, sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acordarse de que hemos sido amados y llamados por Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. Necesitamos retomar el camino, recordándonos que nacemos y renacemos de una llamada gratuita de amor, allá, en mi Galilea. Este es el punto para volver a partir siempre, sobre todo en las crisis, en los tiempos de prueba. En la memoria de mi Galilea. Pero hay más. Galilea era la región más alejada de donde se encontraban, de Jerusalén. Y no solo geográficamente. Galilea era el lugar más distante de la sacralidad de la Ciudad Santa. Era una zona poblada por gentes distintas, que practicaban varios cultos. Era la Galilea de los gentiles. Jesús los envía allí. Pide comenzar de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice esto? Que el anuncio de esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que llevarlo a todos. Porque todos necesitan ser reconfortados. Y si no lo hacemos nosotros, que hemos tocado con la mano el verbo de la vida, ¿quién lo hará? Qué hermoso ser cristianos, que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan. Mensajeros de vida en tiempo de muerte. A cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece. Porque todos somos hermanos y hermanas. Llevemos el canto de la vida. Hagamos callar los gritos de muerte. Basta de guerras. Que se acabe la producción y el comercio de armas. Porque de pan y no de fusiles es de lo que necesitamos. Que cesen los abortos, que matan la vida inocente. Que se abran los corazones de quien tiene para llenar las manos vacías de quien está privado de lo necesario. Las mujeres, al final, abrazaron los pies de Jesús. Aquellos pies que para venir a nuestro encuentro, habían hecho un largo camino. Hasta entrar y salir de la tumba. Abrazaron los pies que habían pisoteado la muerte y abrieron el camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos en busca de esperanza, hoy nos aferramos a ti, Jesús resucitado. Le damos la espalda a la muerte y abrimos los corazones a ti. Que eres la vida. Le damos la espalda a la muerte. Le damos la espalda a la muerte. Le damos la espalda a la muerte.